Esta jugada podría terminar en gol Y se metió por ahí Tapó bien la defensa Señoras y señores, termina el ataque Si logra sacar este centro que se cuiden Corta bien esa pelota Ya no controlan la pelota Ahí está la ventaja Buena intervención Ha llegado justo para salvar a su equipo Fue realmente increíble, Fernando Esa pelota iba derechito al gol Y otra vez la oportunidad del defensor Para cortar un disparo Que era casi gol Pegado a la banda Gran presión en el ataque, ojo Ahí va a salir con la chimbomba manejada Si señor Controla la pelota y sigue Que bien lo ha hecho este equipo Para recuperar rápido Este centro termina sin peligro Jugada que no termina en nada Ya lo rechazaron fuertemente Buena pelota regalada Una pelota regalada ¿Quién? Cuidado que puede terminar en gol Ley de la ventaja El árbitro dice que sigue el juego Que bien aplica la ley de la ventaja Puste el segundo puste Gol Se abrió la lata Nomás Y es que seguimos con el partido 1 a 0 Va a intentar cruzar el balón Fácil recuperación del balón Es cierto que los 11 tienen que colaborar Pero el esfuerzo de los delanteros Ha sido enorme Se le ve muy tranquilo Este equipo con muchísima paciencia En la búsqueda del empate Hay falta y hay penal Señoras y señores Esto se puede empatar Desde el manchón Esto se puede igualar Desde los 12 pasos Gol De penal igual vale La verdad que el tirador Si arriesga demasiado a pegarle Yo no sé si cerró los ojos Y le pegó Y le salió ahí Porque esta pelota que pega En el travesaño En la parte de abajo Y baja Es un golazo Pero a punto estuvo De errarlo Y la pizarra por ahora 1 a 1 Ahí tiene la pelota Atadita Puede ser una buena Está bien parado Para un centro al área Va pues posesión Salud Salud pelota Chau Buena pelota Para afuera Ahí están rechazando La pelota No pasa nada Con esto Surte efecto La presión Y les ha quedado De nuevo la bocha Bien ahí Ese pase filtrado La gran pregunta Es a donde iba el centro Buena pelota por fuera Si quiere que lo cruce Si quiere que lo cruce Y el árbitro Está pitando Otro penal En contra de este equipo Atento Es que continúa En juego la pelota Se quedó con ella Terminando Una jugada Impresionante Es increíble Los reflejos Que demostró Tener este arquero Ya todos Gritaban el gol Errar un penal Entra dentro Las reglas del juego Está el palo Está el arquero La podés tirar afuera Hay que seguir Buscando oportunidades Se aleja El peligro Del área Rechazado el balón Interceptando el pase Como el banando Ni lo metió Ese pase Ojo el remate Fue bueno Lo del giro Se lamentan Los jugadores Ya la reventaron Vaya manera De escalar Le queda buena Para meterle Al área Excelente Movimiento Dejó Limpiamente Sin balón Al rival Es así Como llegamos Al final Dejó Y comienza el segundo tiempo, nos ponemos las pilas, siguen iguales. Muy inteligente cambio de frente. Pase bastante peligroso. Y el cinto que va a las manos del arquero. Y no queda de otra, si quiere jugar tiene que bajar a buscar la pelota. Esa pelota que va por la banda. Arnold, puedes entrar. Muy mal pase. Y continúa por el costado. Hay peligro en el pase, ojo. Cuánta posibilidad de generar algo. Entra bien y se escapa la pelota. Abraza que de manos. Keane. Tiene oportunidad de cruzarla. Cuidado que pueden terminar en gol. Y acaban de perder la pelota. Se asoman y la ve clara. Y la pelota amarito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Se apoya en la raya. Parecía un ataque claro. Se ha escapado. Le queda todavía media hora el compromiso. Rápido a modificar la idea. Presionar para recuperar. La va a cruzar. Buena intercepción. Arnold. Sigue adelante. Buena conducción. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Todo pelota en la entrada. Se pueden poner arriba en el marcador tras este córner. Lleve el córner al centro del área. Otro tiro de esquina más. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Ya lo vieron como tapó la pelota. Brillante como le ha robado la pelota limpiamente. Arnold. Va a reponer la pelota desde el costado. Atento que desde ahí le puede pegar. Es duro que pelean por el balón. El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. Ha conseguido despejar la pelota. Una pelota que no significa problema alguno para el arquero. La verdad, Fernando, no se puede negar que quieren ganar este partido. Pero tal y como están atacando, lo veo bastante complicado. Es bueno lo del arquero. Sigue en juego. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Este jugador no se va a cansar de sacar pelotas desde el fondo. Ahí se viene y si se anima, no clava. Se les escapa la chimbomba. No consigue robar el balón y será lateral. Y con elegancia revienta la pelota. Un partido de ida y vuelta. No se define todavía. Quedan 10 minutos por jugar. Escucharon 10 minutos. Le está quedando muy poco tiempo todavía. Lo pueden marcar. Puede ser. Está la jugada del gol del triunfo. Para alejar el peligro, lo que convenga incluso es el zapatazo. ¡Ay, lateral! Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. Quint. Esta puede ser la jugada que defiere el partido. ¡Atentos! Se ve en el tiro de esquina al área. Otra vez la pelota vuelve al área en busca de un compañero. Arnold. Muy buen balón en la espalda de la defensa. Aquí viene el del triunfo. Este muchacho acaba de sacar la pelota más importante del partido. El partido. Corner al corazón del área. A la cara de susto que puso la pelota cuando salió el giro. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Aquí la tienen. Puede ser la última jugada para ganar el partido. Si lo meten ahora no habrá tiempo para la reacción. Se ve en el remate y lo clara. ¡Gol! Salió aún más fácil que la tabla del uno. ¡Sin portero! Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. El árbitro que levanta el cartel se van a jugar dos minutos más. No me voy a poner el traje de médico, pero esto a mí me parece que es de garro. Se viene bien pegadito la raya. Se termina esta jornada de fútbol.